Aunque famoso en su época por su destreza y calidad con un balón, su desplante al nazismo en Austria opacó la historia de uno de los grandes nombres futbolísticos en los años 20 y 30. Hoy os cuento quién fue Matthias Sindelar. Muy buenas a todos y bienvenidos a este vídeo, bienvenidos a esta sección que creo que puede ser interesantísima. Antes que nada deciros que os tenéis que suscribir, es completamente gratis y me ayudáis a que esta comunidad sea cada vez más grande. Hoy abrimos esta sección con un personaje interesantísimo que seguro que muchos conocéis. En el día en el que se cumplen 120 años de su nacimiento, hablamos de Matthias Sindelar, futbolista austriaco al que se conocía como el hombre de papel. Se trata de uno de los jugadores referencia en la época de entreguerras antes de la Segunda Guerra Mundial, en un periodo en el que florecieron de manera muy importante algunos de los grandes equipos de la historia de este deporte. Matthias Sindelar nació en Koslov, una localidad dentro de la actual República Checa, entonces parte del imperio austrohúngaro. Fue un 10 de febrero de 1903. Hijo de Jan y de Marie, se mudaron solo dos años más tarde a Viena, donde Matthias creció y vivió toda su vida. Coincidiendo con el surgimiento de otros grandes futbolistas de la época, el talento de Sindelar surgió entre los adoquines de las calles de su ciudad, jugando en el barrio de Favoriten junto a otros niños y vecinos, perfeccionando sus dotes balompédicas de manera lúdica y libre, lejos de los paradigmas tácticos y desarrollando una técnica y una agilidad muy importantes. Eran los tiempos en los que la capital austríaca empezaba a sentirse atraída por ese deporte venido de tierras británicas. Y ya había muchos clubes dentro de la ciudad que empezaban a ganar peso y a reclutar nuevos jugadores. El Jerta de Viena se hizo con Sindelar cuando apenas tenía 15 años, mientras él seguía sus estudios y trabajaba a tiempo parcial como cerrajero. Su regata y su disparo ya hacían las delicias de quien podía pararse a mirar cómo jugaba. Delgado y con apariencia ligera por sus movimientos ágiles, coordinados y precisos, se ganó a pulso su apodo como Der Papirene, el hombre de papel. Aunque también su inteligencia y virtuosismo con la pelota hicieron que fuera conocido también como el Mozart del fútbol. Recordemos que también nació en Viena ese gran genio de la historia de la música clásica. Sus comienzos, sin embargo, no fueron sencillos. A pesar de que era muy superior a algunos de sus compañeros, sufrió varias lesiones y estuvo bastante tiempo sin jugar. En medio de toda esa recuperación, los problemas económicos y administrativos del Jerta de Viena hicieron que el club se desintegrara totalmente. Pero ojo porque es ahí donde aparece el gran club de su vida, el Austria de Viena. Un club donde jugó desde 1924 a 1939 y al que curiosamente se incorpora lesionado. Después de una arriesgada operación de menisco, Sindelar empezó a jugar asiduamente y a ganarse un puesto como titular en el equipo profesional. El Austria-Viena es uno de los grandes clubes históricos de la capital austriaca. Nacido en marzo de 1911, el club mantiene una gran rivalidad con su vecino, el Rapid Viena, y ha cosechado 24 ligas, 27 copas y 2 copas mitropa. De este título hablaremos con calma en otro momento. Y bueno, como pasa con muchos jugadores de estas etapas, de estas épocas, su fútbol no ha trascendido tanto a pesar de su calidad. Y aunque no hay muchas imágenes, lo cierto es que su talento, su calidad, su virtuosismo ha sido trasladado hasta nuestra época gracias a crónicas, gracias a escritos, que relataban su nivel como creador de juego y como futbolista desequilibrante. Una de las cuestiones más destacables dentro de la carrera de Matthias Sindelar es precisamente su desempeño en la selección austriaca. Pero como le pasó en el fútbol de clubes, también tuvo ciertos desencuentros, en este caso con el seleccionador e ideólogo de la Gran Austria de estos años, Hugo Meisel. Según diferentes crónicas de la época, Sindelar y Meisel no tenían una gran relación y solo la presión de los diferentes colectivos de aficionados, entrenadores y periodistas empujaron a Meisel a volver a contar con él en 1931. Un hecho trascendente que facilitaría el hecho de que triunfara el ya conocido como Bunda Team, el equipo maravilla. Un equipo que hizo historia y que se sigue valorando hoy en día y que consiguió una racha de 14 partidos seguidos sin perder entre abril de 1931 y octubre de 1932. De hecho, el Mundial de 1934 se iba a convertir en la piedra angular del desempeño de esta gran selección austríaca. Una cita ineludible en la que muchos de los grandes jugadores de la época iban a vivir su primer Mundial, después de que algunas de las mejores selecciones europeas se negaran a viajar a Uruguay en 1930. Austria logró vencer ante Hungría, con Sindelar brillando ante Giorgi Sarosi, una de las grandes estrellas magiares. Lograron el pase a semifinales, donde acabaron cayendo contra la Italia de Luis Monti, quien logró secar al hombre de papel con contundencia. Y ciertamente, como se cuenta, con alguna que otra bula arbitral. Pero lo cierto es que Europa ya entraba en ese momento en el que había cambios sustanciales a nivel social y político. Y Austria iba a ser uno de los países más afectados por el cambio político en Alemania. Solo cuatro años después de que la selección del Bunda Team brillara en Italia 34, el ascenso al poder de Adolf Hitler, líder del Partido Nacional Socialista Alemán, propició poco después la adhesión de Austria al territorio germano, un evento conocido como Anschluss. Y precisamente en abril de ese mismo año, 1938, se organizó un partido entre la selección austríaca y la selección alemana. Algo así como una despedida, precisamente, de la selección que cuatro años antes había brillado como el Bunda Team, ya que Alemania decidió unilateralmente que los mejores jugadores austríacos iban a formar parte de la Mannschaft, evitando de esa manera que en 1938, Austria pudiera participar en el Mundial. En un partido que parecía arreglado para que los alemanes no enrojecieran ante el nivel de Austria, Sindelar y Sexta marcaron dos goles que acabaron por vencer a Alemania, con una celebración efusiva por parte de la estrella de los austríacos que no iba a gustar a los líderes nazis. Este es uno de los capítulos más sensibles dentro de la historia de Sindelar, pues menos de un año después, en enero de 1939, tanto él como su esposa fueron encontrados muertos en su casa, con síntomas de envenenamiento por monóxido de carbono. Fueron muchos los que consideraron esta repentina muerte un acto de venganza por parte del Estado alemán, a través de la Gestapo, quien seguía muy de cerca los comportamientos y las acciones de Matthias Sindelar, por su aparente cercanía a círculos judíos. Hay que recordar que la Austria de Viena era un equipo con muchas conexiones en el círculo judío-austriaco. Pero lo cierto es que nada se esclareció, nunca ha quedado claro si eso fue así o no, o si fue una muerte accidental. Durante su carrera, Sindelar jugó más de 700 partidos con su club y marcó más de 600 goles. Con Austria, el Mozart del fútbol logró 26 tantos en 43 partidos con la camiseta austriaca, negándose en 1938 a representar a Alemania en el Mundial de Francia. Una historia digna de ser contada y que espero que os haya gustado. Y si queréis saber más sobre la vida de Matthias Sindelar, os recomiendo mucho este libro, Matthias Sindelar, de Camilo Franca, y que os puede servir para conocer un poquito más de la vida del hombre de papel. Habrá muchas más historias y las tendremos aquí, por supuesto, en el canal, para acercároslas y para disfrutarlas entre todos. Recordad que podéis suscribiros gratuitamente para estar atentos a todo lo que vaya colgando y, por supuesto, dadle like si os ha gustado el vídeo, compartidlo si creéis que le puede gustar a otras personas y, como siempre os digo, muchas gracias por estar al otro lado. Gracias por ver el vídeo.